Ya ha empezado la segunda fase de la Copa Rush, así que les voy a dar unos cuantos consejos y vamos a ver con qué deck subió la Xenophant. A ver, les voy a hacer un nuevo video de Yu-Gi-Oh! Duelings, pero aunque nada corregir unas cuantas cositas del último video donde les dije que aprovecharan porque estaba demasiado fácil. Y sí, efectivamente todo está muy fácil, todo es solamente victorias desde el 1 hasta el 9, pero a partir del 9 ya nos piden victorias acumulativas. Eso quiere decir, si ganas 1 y luego pierdes 1, ya estás en 0 otra vez, más como si estuvieras empezando en 9. Ahora, el único problema es que parece que hay un bug, digo, porque no creo que Konami lo haya hecho así intencionalmente. El cual es, si estás en 0 y empiezas a tener derrotas, acumulas todas esas derrotas, haciendo que si tienes por ejemplo menos 3, tengas que hacer 6 victorias. Por ejemplo, aquí les estoy mostrando un video que me mandó a Dreyus, en donde tiene 6 victorias seguidas para poder subir a N de Max. Haciendo que para algunos sea incluso más difícil que subir a Rey de Duelos o que subir a N de Max en Speed. Estoy casi seguro que no era la intención por el hecho de que es un formato que no muchos juegan. Pues literalmente eso quita el incentivo de jugar, porque oye, si ya tengo varias derrotas, pues mejor ya ni juego, ¿no? Ya sé que es prácticamente imposible subir. Pero bueno, por eso también le hice un tweet, o bueno, un ex, no sé cómo decirle las cosas ahora en el Twitter. Pero sí, le escribí en Twitter tanto a la cuenta oficial en inglés, Dwellings, como a la cuenta en japonés. Ahí si pueden apoyar, retweetenlo, denle likes, para que así lo tomen más en cuenta. Digo, lo más horrible es que no hagan nada ahorita, porque nada más son bien poquitos días. Pero por lo menos para que la siguiente vez, por lo menos el próximo año, ya esté bien esto. Y que ya sea que en el 9 puedas bajar a 8, y mucho mejor, porque simplemente se te reinicia ese conteo. O que no puedas tener racha negativa, sino solamente racha positiva. Tal cual pasa en speed en las fases 15 y 17. Pero bueno, ahora sí, vamos a ver lo que son los decks. Primero, Itachi alcanzó N de max con su deck de Iggdrago. La habilidad de Ragnarok Maximum, la cual le permite bajar un poco ataque a los monstruos. Pero dichos monstruos se convierten en dos sacrificios. Entonces, eso le permite tener varios monstruos de dos sacrificios sin preocuparse tanto. Vale, ah, por cierto, las Staples, las más poderosas, yo creo que ahorita sí son Niaga del Ataque. Y la carta otra de trampa, la del hacha, el Slime. Para los que la tengan, literalmente en todos sus decks sirve muy bien. Tenemos a Guilleblaze con su deck de Magos. Seven Axelrod, el cual cada vez que invoca un Mago 6, aparte de que se bustean, les permite buscar al Mago Sevens. Hace una muy buen deck. Y ya tienen las nuevas cartas también de la Maguita, limitada a tres. Igual, las dos cartas de trampa, más poderosa, junto con dos copias de su propio Tifón. La mayoría juega dos Tifones nada más en sus propios decks. Luego tenemos a Dark Teard con el deck de Maximum, sobrecarga máxima. Aquí tiene la otra carta legendaria, la Ruina. Pero sí, este deck ya saben que descarta un monstruo máximo. Tifón, cualquiera de las partes del máximo, para invocar de manera especial uno de los monstruos de sacrificio. Y ya luego nada más lo voltea y listo. Ya tiene su monstruo grande sin tener que sacrificar. Todavía tiene todas sus invocaciones. Vale, luego tenemos a Hullestief con otro deck de Yggdrago. Ragnargo Maximum, para poder invocar fácilmente a sus monstruos grandes. Igual, todavía tiene la carta de leyenda de la Ruina. Muy bien, y estrenado también al nuevo monstruo, el, ¿cómo se llama? Permetrón de Caos. ¡El Caos! Luego tenemos a Xenoblur. ¡Qué buen nombre tiene! Pero bueno, para asistir en el Discord, ya saben, es otra persona. Ahorita al final igual les muestro el deck con el que yo subí. Es un deck más memeable. Este es el deck de Ragnargo Maximum también. Igual, ah no, este tiene tres Tifones. Tiene nivel de ataque, ¿vale? Otro ejemplo, sin tanto invertir la nueva caja. Ya que nada más tiene un Caos, Femtrón. Vale, sigamos a Dark. Ah, bueno, aquí ya se están spoileando de los de Speed. Ya que, bueno, él puso la imagen de Rush. De que subió en Rush, pero puso los decks de Speed. Vale, ni idea qué pasó ahí. Tenemos a Dreyus con su deck de sobrecarga máxima también. Descarga cualquier monstruo de los Maximum para poder invocar a los monstruos de sacrificio. Ojito, lo chido de esto es que con la Selection Box, como vienen todos los monstruos estos URs, fácilmente puedes armar el deck. A Dreyus fue el que hizo las seis victorias consecutivas y apenas subió. Vale, luego tenemos a Annie con deck de... ¿Se me hace que es Beatdown? Sí, es Beatdown. Porque tiene tratado de martillo simplemente para buscar el... Bueno, para sacar una carta extra se saca el martillo. Y ya poder usar de a gratis el martillo como si fuera un Tifón, básicamente. Y en este caso tiene el engine de las bestias. Para poder recuperar monstruos, poder tener más sacrificios y poder hacer a los Dragias. Junto con el dragoncito que puede hacer también Tifón. Y tiene también el caballito para hacer daño de penetración. Ahí está la prueba de que está en ND Max. Digamos entonces, Yoshimitsu, esos de Speed, Speed. Y aquí ya tenemos Rush con Iván. Mira nada más esas prismáticas, papu. Tiene el Mago Sevens y también al Magnum prismático. Ah, y también el martillo, eh. Nice. Pero igual, sobrecarga máxima. No le ha invertido a las nuevas cartas, por eso es que tiene las viejas. Pero está bien, o sea, como dije, tiene las viejas, te funciona muy bien. Y ya cuando sientas que ya le puedes invertir, le puedes invertir. Vale, estamos viendo casi siempre los mismos decks. Este es de Speed, Speed. Y aquí tenemos otro de Rush con de Loneo. Con deck de Brickise. Obviamente las tres copias. Es lo ideal, la verdad. Lo mínimo que te recomendaría sería dos copias. Pero tienes que rellenar con otras cosas. Entonces, no se siente tan bien. Pero sí, como la habilidad literalmente es Ven un Kaiba Man. Para buscarte a los otros Blue Eyes. Pues sí o sí, prefieres tener las tres copias. Pero bueno, él sí actualizó su deck. Ya tiene las cartas nuevas legendarias y la carta de Trampa. Luego tenemos a Yumera Jr. Con otro deck de Ragnarok Maximum. Igual, sin actualizar. No tiene ni el Kaos. Ni tampoco las nuevas cartas legendarias. Así que ahí ven que sí pueden jugar con lo que había antes. Que no necesitan las nuevas cartas. Vale, seguimos entonces. Entonces, tenemos Speed, Yagi y Jeblaze. También con los dos formatos. Ya terminó todo. Speed, Night Black. Con otro sobrecarga Maximum. Para descartar. Él tiene Penetrar. Ya que sí, creo que el que menos le conviene hacer al Maximum es al Overlord. Porque digo, al de Nail puede voltear un monstruo. Entonces con eso haces daño siempre. Las arpías pueden atacar a todo. Cae siempre ganas en ese turno que le invocas. Pero este no tiene prácticamente nada. Entonces sí, tener la carta de Penetración es muy bueno para este deck. ShadowScale también con... Parece que usó dos decks. Dos decks Maximum. El de Ragnarok. Ya con las cartas actualizadas. Ni el ataque. Y también el Femtron Chaos. Y aparte también el Maximum Overlord. Vamos a ver. Dijo que costó. Que saliera la promo. Sí, es que todo el mundo tiene números diferentes debido a ese pequeño bug. Unos dicen que necesitas 4. Otros dicen que necesitas 5. Parece que nada más es un más 3. Pero como dije, puedes tener negativos. Pero bueno, lo logró al primer intento. Subió con el Yggdrago y el Magnum. Ok. Sí, parece que ambos usó. Mouses ahora sí con las arpías. Igual y cambiamos nuestra predicción. Del lugar de Fuerza Histérica como la habilidad más usada. A tal vez Sobrecarga Máxima. Ya que es una de las habilidades de Yuga. Pero sí, la predicción de Yuga creo que es 100% correcta. Pero bueno, las arpías con 2 copias del Dragoncillo. 3 copias de la Carta de Trampa. Que son las únicas que son de la caja. Si no me acuerdo. Bueno, igual el pajarito este. Pero bueno. A lo mejor no sea tan necesario. Puedes rellenar con otras cartas. Así como él que tiene el Torero. Y el Monstruo de Luz. Ah, y también los Caballitos de Mar. Este que se puede hacer muy Free to Play. Ahí les dejo el enlace del otro video. Para que chequen más opciones también. Vale, sigamos entonces. Este es de Speed. Speed. Luego tenemos también Ano Ocelot. Con tanto Speed como Rush. Y tiene el Deck de las Máquinas. El que pensé que iba a ser el más poderoso. Bueno, igual y sí. Porque estoy viendo que en la segunda fase. Hay puramente Yuga y Nail. Entonces Nail lo más probable es que sea el Ragnarok Maximum. Pero Yuga si puede ser. Digo, este es el que pensé que iba a ser el más usado. Digo, por los tops pues. Entonces tal vez sea este. Vínculo Definitivo. Pero también puede ser Sobrecarga Máxima. Porque es lo que más ha visto la gente para subir. Ojito, para subir. Pero bueno. Ya veremos una vez que termine la copa. Cuáles son los decks ganadores. Igual en el Twitter les voy a estar poniendo posts. De las personas que ganan en este torneo. Bass. Sigamos entonces. Tenemos Arribas con Speed. Pumas con Rush. Sobrecarga Máxima también. Ya vemos unos cuantos de estos decks. Él tiene la versión más barata de Penetrar. Que es de Tener Ataque. Pero también viene en caja. Así que más o menos más barata. Seguimos entonces. Este es Speed. Speed. Y ahora sí Yoshimitsu con su deck de Rush. Tenemos el deck de Arpidas. Ahora sí más Free to Play. Bueno, porque no tiene la UR. Pero sí tiene la carta R. Que de todas maneras es de la misma caja. No sé si en la Selection Box reimprimieron esta. En teoría no. Porque no viene nada de las Arpidas por ahí. Pero en caso de ahí me lo dicen en los comentarios. Pero sí. Tiene también el Martillazo. Que viene creo que en la estructura. Tiene también esta que viene en la misma Selection Box. Así que sí. Un poquito más barato el deck. Y es que se puede rellenar con prácticamente lo que sea. Además las cartas defensivas son las que más o menos le hacen falta. Por eso es que esta R es muy buena. Ya se me está olvidando mostrarles el deck que yo usé para subir. Es el deck de el Spice Ninja. En la Build Box reimprimieron varias cositas. Y también sacaron las nuevas cartas. Entonces de ahí se puede armar todo el deck. Pero sí. Muy buen deck para hacer mucho daño. Un deck que tienes que tener un poco de paciencia. Porque mientras no tengas alguno de estos. Pues tienes que esperar. O si tu oponente pone en defensa igual. Tienes que esperarte. Y listo. Ya luego puedes empezar a atacar. Está un poco diferente a la versión que subí al canal. Pero si quieren ver cómo se mueve. Ahí lo pueden ver. O igual en los directos. Ahí pueden ver cómo subimos hasta ND Max. Pero bueno familia. Esos son los decks. Ya vieron varias opciones. Varias opciones de cómo se construyen los mismos decks también. Por si no tienen unas cartas. Ya saben cómo sustituir. Cómo armarse sus decks. Y si quieren ustedes sube sus decks. Lo pueden hacer en el Discord. Por el momento nada más tenemos una sola sección. Se nos olvidó hacer una sección particular para Rush. Pero bueno ya para la próxima vez. Para el siguiente año tal vez. Si los separemos. E igual si quieren poner sus decks de Speed. Muy pronto también haremos este mismo video. Pero para Speed Duel. Ahora sí. Me despido familia. Muchísimas gracias por haber visto este video. También quería agradecer a todos los miembros del canal. Y suscriptores del Twitch por su gran apoyo. Les mando a todos un gran saludo. Y nos vemos en la próxima. Bye.